Jueves de la octava de Pascua Del Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo del 35 al 48 Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles Les contaron lo que les había pasado en el camino y como habían reconocido a Jesús a partir del pan Mientras se hablaban de estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero les dijo no teman soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surge dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies soy yo en persona Tóquenme y convénzanse un fantasma no tiene ni carne ni hueso como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos Les dijo tienen aquí algo de comer Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los escribas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras Y les dijo está escrito que el Mesías tenía que padecer y a vez de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La escena del Evangelio es continuación de la de ayer Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado Al que han reconocido al partir el pan Y en ese mismo momento se aparece Jesús saludándoles con el deseo de la paz La duda y el miedo de los discípulos son evidentes Jesús les tiene que calmar ¿Por qué se espanta? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y les convence de su realidad comiendo con ellos Los relatos de las apariciones quieren destacar la identidad entre el crucificado y el resucitado Por eso el resucitado muestra como señales de su identidad sus manos y sus pies Pide que le palpe Insisten que un fantasma no tiene carne ni huesos Y ésta se pone a comer delante de ellos Por lo tanto el que ha sido exaltado a la gloria no solo sigue identificado con lo humano Sino que es precisamente el humano en lo que puede ser identificado El Cristo glorificado no es identificado por su poder, su gloria, su dignidad, su divinidad Sino por su humanidad El fruto de esta aparición es que les abrió el entendimiento Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Yatmaí Coru Campuzano Explicando las Escrituras En el Antiguo Testamento ya Moisés, los profetas y los salmos Habían anunciado lo que ahora estaba pensando Como los discípulos de Maús en el camino Ahora Jesús les hace ver a todo el grupo la unidad del plan salvador de Dios Y después de haberles reconocido con los ojos de la fe en la fracción del pan Y en la fuerza de su palabra Salgamos de la celebración a dar testimonio de Cristo en la vida A los apóstoles La última palabra que les dirige es ¿Ustedes son testigos de esto? Ahora los seguimos siendo nosotros en el mundo de hoy La evangelización del mundo está basada en el testimonio Ciertamente nosotros no somos testigos oculares de la resurrección del Señor Nosotros aceptamos el testimonio de la iglesia y de la Eucaristía Y de la Escritura Creemos en estos fieles testigos Sin embargo Jesús se sigue presentando en nuestras asambleas litúrgicas En nuestra misma oración personal Para asegurarnos de una manera misteriosa Por medio de la fe que está vivo Si nuestro testimonio es vivencial y creíble Podemos influir en nuestro alrededor La Pascua es esencialmente un tiempo maravilloso Para tener un encuentro personal con Cristo O renovar una experiencia que sea capaz de cambiar nuestra vida Y convertirnos en sus testigos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones